¡Aquí vamos! Cuando salgo a cantar, te veo y me miras y yo me pongo a cruzlar Y te salgo a buscar y nunca te encuentro, siempre te vas y yo me doy Quien te ofrece una solución para llegar a mi situación Me he enamorado de un padre y nunca lo puedo encontrar Y te ofrece una solución para llegar a mi situación Me he enamorado de un padre y nunca lo puedo encontrar ¡Arriba! Pregunto aquí, perdón ya y no sabe nadie nada de ti No aplico más ganas ni de cantar, hoy no quiero ensayar y yo grito Quien te ofrece una solución para llegar a mi situación Me he enamorado de un padre y nunca lo puedo encontrar ¡Arriba! Quien te ofrece una solución para llegar a mi situación Me he enamorado de un padre y nunca lo puedo encontrar ¡Arriba! 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 Me he enamorado de un par Si me lo trago que me toca Si me ha hecho un sonido Si me ha hecho un sonido Para la regla de situación Me he enamorado de un par Me he enamorado de un par ¡Vaya, vaya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!